muy buenas mi nombre es maría estoy aquí en el área de concord california y estoy haciendo mi vídeo el día de hoy vamos a ver quiénes se conectan vamos a sacar mi otro teléfono hola y luna cómo estás se me quedó el teléfono lo tengo conectado y mi palito cómo están con mucho calor mucho calor este viernes vamos a ver compré una ruleta para hacer un juego vamos a ver cómo nos va antonieta cómo está antoneta garcía cómo estuvieron su long weekend hola y luna cómo estás aquí estoy partiendo los boletitos y tuve compré una ruleta para jugar para el día de nuestra rifa aquí está vamos a jugar el viernes vamos a ver quién se gana el regalito aquí tengo hola y luna nadie aquí está haciendo mucho calor también nadie marta montaño cómo está marta gracias por compartir montaño aquí topendo su numerito para la rifa del viernes y con ese se conecta las únicas personas que no califican en la riva son las personas que ya están en eternan nuestras compañeras para mi copa ya no se meten pero las personas que ya conocen de los productos no ganan verdad que están en eternan nadie a con mucho calor yo también tengo mucho calor todo este week que me ha estado un calor bien albertina garcía tina garcía aquí tengo su boletito también tina garcía tina garcía tina garcía tina lie aquí tenemos nuestra crema para la juventud con cvd las damitas que quieran me pueden contactar buenas tardes marta gracias por compartir ya tengo su boletito acá a nadie yo no sé si te pusiste la crema de la juventud que te mandé miren para sus expresiones de aquí ven con se van ve su crema de cvd la tengo si las personas gustan llámenme para el bueno tengo buena oferta en esta crema esta se las puedo dejar en buen precio por el día de esta semana voy a tener sus especiales pero me tienen que mandar mensajes por messenger aquí está nuestra crema de la juventud porque dicen un nuevo de juventud con cvd y se descubre la belleza y la natural con la natural con este nutriente suero facial botánico que contiene los múltiples beneficios de cvd aceite de de la semilla de las palabras bien la semilla de cañamo no sé lo que es cañamo con orgánico para lucir una piel radiante te puede ayudar a mantener la pro prolongar la elastidad para lucir una piel radiante de tu piel nutriente purifica para lucir bella y joven cuando ya veo que ya mi test se me están así yo veo a mi crema todas las noches yo van a pongo me limpio me lavo mi cara con jaboncito me quito mi make up en el gas esta es nuestra crema rosa hernández gracias por compartir el trabajo de su hotel su paso rifa y vamos a jugar las ruletas este viernes para que se haga más ex aire aquí están yo te mandé la crema de la juventud pero esta de cvd no hay solo tengo la de regular esta no hay de esas todavía no las tenemos solo voy a averiguar si tengo pero yo te mandé de la otra de la juventud que tenemos también de esta yo te mandé me encontré una cajita con aceites si alguien quiere aceitito de cvd llámenme haga su orden y les voy a dar buen especial tengo el de 7500 estos son para los resfriados para la gente para evitar ese cob y esas infecciones aquí está el de 7500 para la ansiedad el de 2500 wow aquí tengo ni sabía que tenía esto aquí 7500 aquí tengo no te mandé de estas nadie y el tema yo me acuerdo que te mandé de la juventud hay te las mando para otras si la nueva fórmula creí que te lo había mandado a este la mando para la otra te la mando me pero isa inglés cómo está gracias por por compartir tengo también los champús de estos tengo palparelo curly que es nosotros en el zapato le decimos colocho a en méxico le dicen pelo chino aquí lo tengo aquí lo tengo tengo también el que tiene el champú con colágeno y biotin con moringa aquí tengo estos ok para otra te la mando mi niña sonia reyes cómo estás gracias por compartir maría moreno maría moreno aquí voy a poner su nombrecito sonia reyes cómo está tengo aquí vamos a ver las personas que tengo aquí tengo a nadia aventura nadia olí luna ya ya tengo hasta tengo mi hat aquí de los giants maría moreno tengo a nadia tengo a sonia maría moreno sonia reyes albertina garcía marta montaño rosa hernández somos a ver quién más tengo ahí saben que hoy no lo puse en el palito ese porque que viene un poquitico tarde aquí aquí estamos vamos a ver quién más se conecta nadie aventura gracias mi niña por conectarse siempre estar ahí presente maría moreno sonia reyes aquí la tengo vamos a ver voy a el oisa inglés gracias y a ustedes te ganan unos buenos regalos conmigo verdad yo le he mandado ya me acuerdo sus nombres ya vamos uno conociendo los nombres de las personas estamos ok ya la puse el oíza aquí la tengo gracias por compartir a mary yo una idea ok aquí tengo ya también su deseo también pero bien así alborotado alborotado sopas en la voz personitas la gente para esas mujeres crema para la juventud con cbd está buenísima tenemos que empezar a cuidarnos desde pronto porque a veces dicen no están muy jóvenes no señor usted tiene que empezar a ser muy jovencita a cuidar su carita quitarse su make up ponerse su cremita de noche de día yo siempre me he cuidado mi cara pero hasta ahora tengo mis cbd mis cremas de eterna que son buenísimas usted quiere dar un regalito regalo uno de estos gracias vero gonzález cómo está gracias por compartir vero gonzález con seta ok aquí tengo so el piel es voy a hacer mi rifa aquí tenemos nuestras cremas de la juventud dice tiene que aplicarse en la noche una en el día y una en la noche esta crema la pausa de día y de noche nuestra crema de cbd eso quiere decir que tiene dos funciones de día y de noche aquí dice directions to apply a layer once a day once in the evening your face neck en su parte de aquí de aquí su carita y hasta esta parte su neck dice la aplicación aplique cada noche luego de lavar su cara usa una capa fina en el rostro y en el cuello busto hasta aquí se la puede echar la puede usar de noche y de día su crema de cbd para las damitas pero gonzález ya le puse aquí su tique para rifa y esto muy bien gracias a dios aquí trabajando echándole ganas no cada día estamos trabajando trabajando que somos mujeres trabajadoras luchadoras verdad estamos aquí en facebook trabajando promoviendo nuestros productos verdad es bonito cuando estos videos no de que andas en la calle andas disfrutando también nosotros tenemos eventos en la compañía como tuvimos el del barco que la pasamos buenísimo pero es un fin pero nuestros eventos educarnos en nuestros productos que es lo que es nuevo que es lo que ha salido que hay para compartir con las personas son nuestros nuestra compañía también disfruta tenemos buenas comidas en nuestros eventos vamos a tener nuestro evento muy pronto también si la gente gusta ir a alguien acompañarnos pues pueden venir va a ser no estoy segura exacto cuando sé cuándo va a ser el 30 de septiembre y el primero so vamos a tener nuestro evento como esta vez lo tuvimos aquí en Alameda que estuvo buenísimo en el barco ahí yo puse mis videos que estamos disfrutando con mis compañeras no de ternas nuestro grupo si alguien se quiere unir a nuestro grupo véganse vamos a andar en el barco vamos a andar conoces es lo que es bueno esta compañía que puedes ir a muchos lugares a conocer a conocer otra gente otras personas es un equipo muy bueno me encanta porque siempre es bueno conocer otra gente aquí estamos con nuestra crema de la juventud si alguien está interesada me puede llamar al 925-522-6143 aquí estamos las personas que gusten ya saben hoy no les mandé a recordatorio a mis amistades bueno nadie ya te mandé yo sé perdóname lo más que se incluyen ahí sin querer aquí estamos promoviendo nuestros productos de Eternas Piri Piri estos productos hay para la salud hay para la belleza y somos un modelo de mayoristas aquí no se compra un producto aquí somos mayoristas y estamos estos productos son yo la verdad que estoy muy muy enamorada de estos productos tan buenísimos tenemos pues aquí nuestros cuidados del rostro de la juventud esta es la crema que yo he mandado a las personas para la juventud esta es la otra crema que yo también he estado usando tenemos nuestros protectores tenemos para lavar nuestra carita nuestra crema de del día tenemos el jabón gel también nuestro tonificador y el para lavar la cara esto es un set si alguien está interesado en el set me pueden mandar un mensaje por messenger y les doy buen a a buenas a buen producto buen precio perdón verdad esto aquí nosotros estamos yo estoy bien me estoy enamorada de estos productos nuestras cremas reductoras nuestros champú líneas de champú que están buenísimas si usted tiene caspa o así verdad usted puede usar también este que está buenísimo ya me lo han recomendado también tengo testimonios de las personas de nuestros productos que yo he vendido nuestros aceites de CBD están excelentes excelentes este es con moringa con moringa y champú y condicionador nosotros tenemos nuestras líneas de champú coconut biotin nosotros tenemos para el pelo curly la gente que tiene el pelo chinito verdad y tenemos para nuestros pelitos también ese pelo de india que tengo yo este es mi champú este por el cual yo estoy aquí en la compañía este y mi yo no tenía en la casa me la quería poner este weekend que estaba ahí haciendo cositas en la casa y no tengo esta voy a llevar ahorita para el weekend me la pongo nuestra nuestra ampolleta esta ampolleta con células madres dice provienen de las células madres vegetables suizas un gran descubrimiento de la terapia antiedad y esta usted puede hacer la mitad y la mitad puede echar también dos cucharadas yo les así le digo así me lo dijeron a mi cuando yo empecé la compañía a mi compañera cira unas dos cucharadas de esta y la mitad yo me eché todas porque yo tengo bastante pelo depende de la cantidad de pelo que tenga usted la puede hacer la mitad y la mitad pero yo me la eché toda y ya necesito otra me la voy a poner este weekend yo la estaba buscando en la casa y no la tenía así ya me la tengo que llevar aquí estamos promoviendo nuestros productos si alguien está interesado verdad o estar en nuestro equipo que está buenísimo me pueden llamar 925 522 6143 y aquí estamos a la orden cualquier orden también pueden pasar aquí a la oficina aquí tengo mis productos tengo mi shampoo tengo mi conditioner tengo vitaminas o tengo los CBD tengo de todos palestrés también se lo puede poner también o los que son que se los pueden tomar aquí estamos en la área de concord california gracias por compartir verónica gonzález ahorita a a graciela mejilla como está gracias por compartir aquí voy a poner su nombrecito para el viernes para hacer nuestra rifa graciela mejilla aquí la pongo nuestra verdad aquí tengo las personas ya todos los que participan toda la semana y los pongo son muchas gracias por compartir graciela verón a sonia reyes gracias nadie gracias por estar ahí siempre ser fiel albertina gracias también eso es bastante tenemos bastante línea de productos verdad en esta compañía cómo mejorar su salud tenemos nuestro colágeno tenemos nuestro hair repair en nails las gummies tenemos la glucosa también para los músculos consiste en el líquido sinovial lubricante de las articulaciones tenemos nuestro bone pro la multi tenemos vitaminas el detox que es para limpiar tu sistema quitarte todas esas suciedad que tenemos por dentro me estaba saliendo un granito aquí y estaba bien inflamado y me lo he quitado con el aceite de twitter hasta duelen cuando te empiezan a salir estos granos y así me eché y mira como miren cómo se me ha bajado cantidad wow estos productos son bien bien eficientes perdón bien buenísimo estaba así hinchado tenía hasta labio la parte de mi la hinchada pero ya me he hecho mi aceite como lo estaba echando todas las noches son buenísimos mis productos yo estoy fascinada fascinada con nuestro cafecito este cafecito se lo puede tomar a cualquier momento aquí estamos y también las personas de verdad que no quieren que nomás quieren estar y comprar sus propios productos pueden empezar con un paquetico verdad y ustedes pueden hacer sus órdenes también verdad y les sale también si quieren agarrar su porciento también si ustedes me pueden llamar a 925 522 Nadia que dice Nadia perdón gracias ay que me da gusto que me digas eso Nadia verdad para que las personas también que estén ahí y vean los testimonios que las personas si les gustan y funcionan estos productos están buenísimos no es una cosa que lo estoy mucha gente lo dice Nancy Flores a Oli gracias ya tengo todos los nombrecitos de ustedes aquí para el viernes hacer nuestra rifa ok soy gracias por haber estado conmigo empecé un poquitico tarde pero mañana a las 5 les voy a tener aquí vamos a ver voy a rifar unas cositas vamos a ver mañana y nuestra rifa que yo doy gratis son los viernes aquí les doy las gracias por haber estado conmigo todo un raquitico que estuve verdad que viene un poquitico tal de aquí pero ya estamos aquí en vivo les doy las gracias a cada uno que tengan un excelente día chao bye Nadia bye Oli todas las personitas que están ahí gracias por compartir aquí ya tengo sus boletitos con sus nombres gracias por compartir nos vemos mañana si Dios quiere chao gracias